Ensalada de sandía con jamón serrano. Ingredientes para 4 porciones. Sandía 1 sexto de pieza. Melón chino, media pieza. Jamón serrano, 6 rebanadas en rollitos. Azúcar, 3 cucharadas. Queso de cabra, medio paquete. Vinagre balsámico, media taza. Cuchara parisien, una pieza. Procedimiento. En un sartén pon a calentar el vinagre balsámico y agrega el azúcar. Deja que reduzca y enfría. Saca bolitas de sandía con la cuchara parisien y también bolitas de melón. Forma bolitas de queso de cabra. Mezcla el jamón serrano, las bolitas de melón, sandía y queso de cabra. Decora con una ramita de menta y acompaña con aderezo de vinagre balsámico. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música